Y aquí estoy, con mi parapente a unos 2000 metros de altura, saliendo ya de esta térmica que como sabéis los que habéis visto el capítulo anterior, la cogí en la ladera de Montellano y he subido con ella hasta este punto desde donde ahora quiero comenzar la transición planeando hasta intentar encontrar la siguiente, para así poder continuar en este vuelo de cruz. Pero, como ya dije, vamos a utilizar este vuelo para poder explicar y comentar cada punto importante. En este caso vamos a analizar más profundamente lo que me ha traído hasta aquí arriba, la térmica, y después la transición hasta la siguiente. Antes de comenzar os cuento una pequeña anécdota para que veáis la importancia de conocer lo mejor que se pueda el medio en el que volamos, el aire. Cuando hice mi primer cross, que por cierto fue en este sitio, ya llevaba tiempo preguntándome que cuándo llegaría esa primera vez que pudiera subirme en alto para poder tirarme para atrás, como solemos decir por aquí. Estaba deseando que llegara ese día maravilloso en el que me viese a mil, a dos mil, la verdad es que ni sabía a qué altura debía llegar, ni tenía idea realmente de lo que era girar una térmica, pero la cuestión es que el día llegó, y aquí en Montellano. Hace unos 20 años salí a la ladera como otras veces a hacer la típica laderita que me subiría 100 o 200 metros por encima del terreno, o eso pensaba yo, pero no, esta vez subía y subía y conforme más ascendía, más emocionado estaba, diciendo, esta, esta va a ser, esta va a ser la mía, verás como sí. Y cuando ya estaba bien alto, con mi vela casi de escuela y sin paracaídas aún, me planteé a una altura a la cual nunca había llegado y pensé, bueno, pues esta será la altura a la que se tienen que tirar para atrás. Así que, eso hice, tiré para atrás y luego simplemente cogí una pequeña térmica más y al final aterricé, a total, a unos 20 kilómetros por ahí. Pero yo estaba súper loco de contento porque me había llegado el día de mi primer cross. Pero fijaros la sorpresa, cuando volvía a la ladera a recoger el coche me encontré toda la ladera blanca de granizo, era impresionante. Entonces ni siquiera me di cuenta del peligro que había corrido, y es que la nube que me elevó, que yo creía que dominaba, pero no, me dominaba ella a mí, era un cúmulo nimbo, o nube de desarrollo vertical o de tormenta, vamos. Menos mal que sin tener ni idea me dio por irme de allí en ese momento, porque si llego a quedarme más tiempo la nube me hubiera absorbido y me podía haber plantado a 10.000 metros o me podía haber caído un rayo o granizo, cualquiera sabe. Por eso, para poder evitar situaciones como esta, es muy importante conocer lo mejor que puedas la circulación del aire y todo lo que conlleva, y además, para poder conseguir mejores resultados y una mayor seguridad en vuelo. Y para ello, comencemos analizando una térmica desde que se forma y hasta que se acaba, pasando por lo que ocurre dentro y alrededor de ella. Una térmica o termal se forma cuando la radiación solar calienta una zona determinada y esta, por convección, calienta las capas de aire pegadas a ella. Entonces, el aire sube de temperatura, cambia de densidad y se expande. Una vez que el aire tiene una densidad diferente al que hay alrededor, este no se mezcla y forma una burbuja que quiere ascender pero solo comenzar a la subida, sí, alcanza una temperatura superior al de su alrededor suficiente como para que se despegue del terreno. Se llama temperatura de disparo. También, cuando hay algún agente externo que la haga separarse como puede ser un camión que pase por esa zona o una racha de aire que la mueva y al moverse que pase por un lugar abrupto como una ladera o un pico sobresaliendo del terreno. En un principio, sobre todo al comenzar el día, al ser la temperatura menor, comienzan por ser burbujas que se van levantando una a una, y conforme se va calentando la zona, después puede llegar a ser un chorro continuo. Esa ascendencia, al subir, se va enfriando primero porque ya no está pegada al terreno que la calienta y segundo porque el aire de alrededor la va enfriando también. Y no parará de ascender hasta que la presión y temperatura se iguale a la del aire circundante o encuentre algo en su camino que la pare, como puede ser un gradiente térmico o inversión u otros factores menos conocidos. La altura y velocidad que esta burbuja o chorro ascendente consiga dependerá de la diferencia de temperatura en relación al circundante y del gradiente de temperatura que tenga el aire en el que va, que es la velocidad a la que éste se enfría en relación a la altura en la que se encuentra. Y ahora veamos todo esto en dibujos para distinguir bien cómo podemos aprovechar mejor cada lugar de la térmica en nuestro deporte. Aquí tenemos el gráfico de una térmica inclinada por el viento y además ya convertida gracias al sol del mediodía en un chorro continuo de aire ascendente. El aire, al incidir sobre la corriente ascendente en la parte de barlovento, genera pequeñas ascendencias dinámicas o como las de ladera y luego las rodea hasta llegar al sotavento, donde se generan mayores turbulencias. El aire de la térmica, cuando llega arriba, ya se ha enfriado y por lo tanto deja de ascender, ya que como sabemos el aire frío pesa, así que tiende a caer. Y este aire descendente, como es lógico, en una térmica con esta forma inclinada hace este recorrido. Es decir, si salimos con nuestro parapente por el sotavento de la térmica, cosa que no aconsejo, primero nos encontramos rotores, luego viento normal que ni sube ni baja y después el aire descendente. Hay una creencia popular de que el aire descendente baja pegado a la térmica y esto no es así. Si el aire saliera por este lugar, haría más o menos esto, ya que aparte de caer sería empujado por el viento existente y terminaría en el sotavento de la térmica también. Pero no, por aquí no es por donde baja el aire, por donde cae en las ascendencias inclinadas es por aquí y lo más normal es encontrarnos casi siempre térmicas inclinadas, más o menos, según la velocidad del viento. Tenemos que intentar entrar en las térmicas por barlovento o por los lados, aunque curiosamente al despegar en la ladera e ir hacia adelante, lo normal es que entremos en las térmicas por su sotavento, ya que las solemos encontrar de cara. Y claro, con esto tendremos más movimientos en la vela. Y otra cosa que también se suele hacer cuando ya estamos arriba de la térmica es salir directamente viento en cola al sotavento de la térmica y otra vez nos comemos los mayores rotores. Y no contentos con esto, seguimos en línea recta y después viene la descendencia. Cuando sí sabemos todo esto, solo tenemos que salir por un lado y luego intentar evitar la descendencia y así no perdemos altura. Y continuamos con nuestro vuelo. A ver, alguien se viene para acá que voy con solito. Una vez arriba del todo me dispongo a hacer la transición hasta la siguiente térmica, para lo cual me pongo viento en cola y buscando el máximo planeo de la vela. Y eso depende, ya que en algunas velas se consigue con un poco de freno y en otras sin frenar, y en las más avanzadas incluso con un porcentaje de acelerador. Es más, algunas veces es mejor acelerar en las transiciones, ya que puede ser que sea un día en el que haya nubes y muchas térmicas, y con acelerador, aunque perdamos un poco de planeo, al final es mejor, ya que llegamos antes y podemos así hacer más kilómetros. Pero como os digo, eso depende de la vela, de que si estamos solos o con más para poder apoyarse, o si estás en una prueba de competición, etc. En mi caso, lo voy a hacer sin acelerar, y con el máximo planeo de mi vela, que es a mando libre. Teniendo en cuenta de que si paso por zonas con un poco de ascendencias, frenaré, y si paso por descendencias, acelero, para salir de ahí lo antes posible. Pero esto ya lo explicaremos mejor en el próximo capítulo, en el que nos centraremos en el acelerador, en el pilotaje con las bandas traseras, y también en cómo buscar térmicas cuando estamos bajos. Lo dejamos aquí, espero que el vídeo te haya valido para algo, y si es así, agradezco un montón si compartes y das like. Hasta el próximo capítulo. ¡Te guarda, eh, la hija de puta! ¡Suscríbete al canal!